Hola amigos de Coffee Solutions Os grabamos este vídeo para presentaros nuestro nuevo modelo de la marca Gagia que se llama Vetro ¿Por qué Vetro? Sencillo, porque hemos instalado dos paneles de vidrio templado de altísima calidad tanto en la faja superior como en la faja inferior de la máquina el de la faja superior lo que nos permite es tener un sistema touch para todas nuestras selecciones de bebidas y como podéis ver, también hemos incluido la versión de tres manerales luego veréis la de dos en el siguiente vídeo una de las cositas que hemos cambiado es los pomos tanto del steam como el agua caliente para las infusiones y en los manerales tenemos un nuevo diseño muy agradable al tacto y con unos detalles en acero inoxidable otra de las diferencias es en cuanto al diseño este panel fabricado en acero inoxidable y estos dos paneles intercambiables es decir, los podemos sustituir en caso de que quiebren que están fabricados en un polímero que además le hemos inyectado el color, es decir, es toda la pieza del color que estáis viendo por otro lado un nuevo manómetro que simula a los cuenta kilómetros de los carros y toda la zona de trabajo iluminada con unas líneas de leds de altísima calidad por último la parte de arriba, nuestra bandeja superior fabricada también en acero inoxidable junto con esta barandilla para poder acumular más tazas y poder tenerlas todas bien calientes y con una vista muy interesante la parte de abajo więte e la parte de arriba y y la parte de arriba y y y y y Gracias.